Este programa es presentado por Vitality Family Chiropractic and Wellness Center, 6349 Beach Boulevard, Jacksonville, y por el Taíno Bar y Restaurante en el 4347 University Boulevard South. Estamos aquí a otro segmento más de Tu Café con Derolyn, invitando a la comunidad a que se comuniquen con nosotros a tucafé, arroba tu18jacks.com, con sugerencias, preguntas, su historia inspiradora y todo lo que le gustaría que fuéramos parte y llegáramos a su casa. Aquí en Tu Café con Derolyn invitamos el día de hoy a nuestra querida Consuelo, que nos está informando sobre toda la información de los planes de seguro. Apenas tenemos nueve días, el 15 de diciembre es el último día para inscribirte, no deberías esperar ese día. Consuelo quiere ayudar a nuestra comunidad, quiere llegar a tu hogar si tienes alguna pregunta. Son casos diferentes, cada familia es individual. Hay algunos casos donde tú puedes pagar 20 dólares al mes, como otros casos donde quizás tu familia se gana 80 mil dólares, 120 mil dólares y te va a tocar pagar mucho más, pero son opciones y lo mejor que puedes hacer es llamar directamente a Consuelo y preguntándole a Consuelo vas a saber cuál es la mejor opción para ti. ¿Cuál es la edad para las personas ser parte de lo que es el Obama quiere? Bueno, la edad es hasta los 65 años nada más. ¿Desde cero hasta 65? Hasta 65 años. La persona después de 65 años tiene que ir al Medicare, que eso ya es otra cosa, que ya cuando reciben seguro social, etc. Entonces, si nos quieren llamar para eso también, nosotros con mucho gusto también les damos información. Me habías comentado que hay algunos casos donde las personas ganan muchísimo dinero y obviamente pues el deducible es mucho más alto y salir del bolsillo también es mucho más alto. Pero por eso es tan importante que lo hagas individual, que la persona te llame porque también hay familias que quizás ganan el mínimo, tienen dos niños y sale muy económico pagar quizás 40, 50 dólares al mes y no pagar nada o 5 dólares cada vez que vayas al médico. Hay gente que, ahora que tú dices que no pagan nada, hay mucha gente que se asusta los que están en proceso de estatus migratorio. Ellos se asustan cuando, ellos creen que el Obamacare es gratuito. El Obamacare no es gratuito. Si paguen 4 dólares es un programa que ellos están pagando que no es gratuito. El que es gratuito es el Medicaid. Por eso yo les insisto que el Medicaid a los niños y nadie que esté haciendo el... Cualquier estado de inmigración. No se metan al Medicaid, que el Obamacare es muy económico porque ellos no están ganando mucho dinero. Y muestra que no tienes una carga económica para el país. Por eso es que ya lo sigues recalcando. Si tú estás en algún estado migratorio donde tú estás solicitando asilo político o estás solicitando residencia y tienes un niño y te pones a buscar ayuda de gobierno, vas a mostrar que eres una carga pública. Pero si por el contrario estás pagando, sean 4 dólares o 20 dólares al mes, estás obteniendo lo que es el programa de Obamacare y muestra un interés por ser parte de lo que la comunidad está en estos momentos ofreciéndole a nuestro... El gobierno está ofreciéndole a todas las personas, ¿no? Sí, eso muestra que esa persona con ese niño está comprando un servicio médico. Está comprando un seguro médico. Mientras que está en el Medicaid no está comprando nada, está haciendo carga para nosotros. Recibiendo algo, claro. Entonces esa es la diferencia. ¿Cuál es el número de teléfono si las personas tienen una pregunta que te llamen a ti directamente? ¿Tú te has ofrecido a ir a las casas de las personas, a trabajar, que te pueden llamar de noche, fines de semana, porque sabes que es nueve días? Exactamente. Ellos me pueden llamar al 904-999-7951. Ahora, pueden llamar y hacerme cualquier pregunta. Si no se quieren hacer el enrolamiento no importa, pero llamen y háganme cualquier pregunta que yo con muchísimo gusto les contesto. Para que estén también seguros, mencionaste sobre otros planes suplementarios. ¿Cómo que trabaja estos planes suplementarios? Tienes un plan médico, el costo es muy alto, ¿tienes otro plan que suplementa esos costos? Sí, nosotros tenemos unos planes suplementarios que son totalmente diferentes al, no son seguros médicos. El seguro médico es el Obamacare. Lo que nosotros hacemos es con las familias o las parejas, la familia que tiene un deducible muy alto. ¿Qué es un deducible? Es cuando una persona va a urgencia, por ejemplo, tiene que pagar un deducible de 6 mil dólares, 5 mil, 2 mil dólares. Pues ninguno tenemos de una vez para pagar. Claro que eso se puede hacer módica, ¿cómo se dice en español? Pagos. Pagos. Uno arregla con el hospital y se pueden hacer pagos mensuales. Ese no es el problema. Pero de todas maneras hay que pagar. Pero sí, generalmente nosotros les ofrecemos el plan suplementario, porque el plan suplementario lo que hace es que le da dinero a la gente, le paga. Ellos compran una póliza y esa póliza, si ellos van a urgencias, si van al médico, lo que hacen es pagarles a ellos. La compañía con la que tiene estos seguros nos pagan nosotros. Si yo estoy en eso, entonces yo voy a urgencias y me pagan un monto. Yo voy al hospital, por un día me pagan un monto, por 10 días me pagan un monto, por un mes, por dos meses. Entonces, con eso se ayuda para poder pagar el deducible o el outpacare. Vamos a deletrear esto, como decimos en Puerto Rico. Yo tengo un plan que quizás paga 2 mil dólares para ir a la sala de emergencia, pero no tengo los 2 mil dólares y tuve que ir a la sala de emergencia como deducible. Pero tengo ese plan suplementario que quizás pago unos 20 dólares adicionales al mes por ese plan. ¿Ese plan me paga esos 2 mil dólares de la sala de emergencia? No, ese plan paga los 150 de la emergencia, pero si lo suben a hospitalizarlo, por lo que estuvo en la urgencia, si lo hospitalizan, entonces se le paga, fuera de la urgencia se paga la hospitalización también. En los días que esté en el hospital, estoy 6 días en el hospital, ese plan suplementario me paga 150 dólares por día o etcétera, etcétera. No, no, no. Le paga, sí, depende el monto. Este plan lo que hace es que por 10 días, supongamos yo estoy en el hospital y a mí en el hospital me dejan solamente un día, las 24 horas, pero tengo que demostrar que estuve en el hospital. Por ese día que estuve allá, la compañía paga como mínimo 10 días, lo que quiere decir que a mí me pagan 10 días, no me pagan uno, me pagan 10. Wow, hay diferentes planes, ese es uno de ellos. Exactamente, ese es uno, es buenísimo y a la gente le da muy, le ha ido muy bien con eso. Yo personalmente lo tengo y a mí me gusta muchísimo. Sí, claro, si uno está también en una edad donde se puede estar enfermando o donde uno ha visitado ya la sala de emergencia en una o dos ocasiones en un año previo, pues es bueno también tener esas opciones. Sí, porque lo que pasa es que cuando una persona, otra cosa es cuando una persona está sin trabajo, hay gente que va al médico, por ejemplo, ese día no pagan, porque hay muchas compañías que no pagan el día o los días que uno no va a trabajar. Si uno tiene estos suplementarios, esos días que dejó de trabajar porque estuvo en el hospital, se los pagan el suplementario. El día de trabajo. El día de trabajo, como dejó de trabajar dos o uno o tres días porque estuvo en el hospital, porque estuvo enfermo, pero estuvo en el hospital, eso se le pagan 10 días por esos tres días que estuvo en el hospital, porque la gente deja de ganar dinero. ¿Y los precios son módicos para esos planes suplementarios? Son súper económicos. Son súper económicos. ¿Varían también por el ingreso de la persona? No mucho, no mucho. Generalmente es casi que estándar. Varía un poco, pero no es que sea una cosa grandísima, no, no. Es affordable. ¿Cómo se dice affordable? Con un buen precio, tiene un buen precio. Exacto, tiene un buen precio. Con precios cómodos. Exacto. Ay, qué pena que a veces se me olvida. No, entendemos que estás casada con un americano y ella está con el Spanglish. Pero qué linda, me encanta Consuelo. Queremos indicar a nuestra comunidad. Por favor, comuníquese con Consuelo. Tenemos nueve días para que nuestras familias tengan planes médicos, seguros médicos, y podamos asegurar a nuestros niños con pediatras, optómetras, dentistas, ofrecen de todo. Bueno, casi ningún, por decir casi ningún seguro médico. Ofrece dentistas. Ninguno ofrece, ni dental, solamente limpiezas, ni optometría. Pero tienen otros planes que sí lo hacen. Hay otros planes totalmente diferentes a Obamacare, pero por ejemplo, el único que paga todo, todo por los niños es el Medicaid o por la gente que está en el Medicaid. Es lo único. El resto pues toca pagarlo. Pero como generalmente la dentistería solamente, la odontología solamente paga lo que es limpieza y cosas de esas, pues toca es conseguir un buen plan. Claro. Es conseguir que generalmente no lo hay para pagar porque ninguno paga una endodonce o una exodonce. Eso no lo paga ninguno. Porque es costoso. Sí, pero yo tenía un plan adicional para dentista que pagaba 20 dólares adicionales al mes. Bueno, es que hay planes, pero no cubren mucho. Ok. Hay planes. Yo también ofrezco estos planes, pero en este momento como estamos dedicados, el plan de dentistería o de odontología está abierto en cualquier momento. Entonces, ahorita no es la prioridad. La prioridad es que ellos se hagan el enrolamiento, que todos por favor. Que se puedan inscribir lo antes posible y que mejor que cualquier pregunta que tengas lo hagas a través de nuestra querida Consuelo al 904-999-7951. Bueno, ahora, si ellos tienen una pregunta y yo no la sé, yo inmediatamente, lo que sea, Medicare, lo que sea, inmediatamente, yo estoy ahí para ayudar. Es lo mismo que ustedes hacen ustedes. Lo que hicieron el sábado fue excelente. Tuvimos gente el sábado donde conseguimos abogado para la gente y encantada porque conseguimos buenos abogados con buenos precios. Encantadísima. Yo muy encantada por todo el labor. Sí, la Feria de la Salud fue un éxito. Así que agradecemos muchísimo a Arlene Vidal de Ortiz y sabemos que todos los años es algo que ella hace de corazón y se une con muchísima gente para llevar información a nuestra comunidad. Y vamos a estar obteniendo toda esa información e invitando a muchísima gente que estuvo en la Feria de la Salud y también a nuestra querida Arlene nuevamente. Gracias, Consuelo, por estar aquí en tu Café con Berolín. Ya lo sabes, para cualquier información, para cualquier pregunta, si no tienes un plan de seguro para tu familia, llamar ya, ya, hoy mismo al 904-999-997951. Ah, perdón. 999-7951. A Consuelo con el Obamacare. Gracias. Gracias. No viva con dolores. Si ha sufrido un accidente, consulte ahora a la doctora Yamilet López Rivera en Vitality Family Chiropractic and Wellness Center, 6349 Beach Boulevard. Importante en accidentes de auto, solo tiene 14 días para hacer su reclamo. Si le afligen dolores de espalda, el nervio ciático o si desea cuidado preventivo para toda la familia, visite la oficina de Vitality donde se le ofrece una combinación única de cuidado quiropráctico. Se aceptan walk-ins, pero ahorre tiempo y llame ahora para una cita al 904-434-3465.